Esta es la casa del señor Alirio Navarro en el barrio Villanueva. Desde hace varios meses se viene presentando una grave contaminación ambiental por motivo de la falta de canalización de tuberías en el barrio Llanito. Esto provoca malos dolores de las aguas residuales en el sector y en su vivienda. Pidiendo el favor a empezar a cerrar a la alcaldía, porque ahí no tengo personas físicamente, y el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio que me colaborara en esta cuestión de este caño de aguas residuales que tenemos unos dolores muy fuertes que ya uno ve ya de tantos años y no ha habido forma de hacer una canalización del caño. Recuerda que hayas aguas para visitarnos, porque eso no contiene para niños, niñas, adultos, mayores, perjudicación de aquellos malos olores que perjudican el caño. Hasta el momento ningún ente ha escuchado la solicitud que se ha hecho para evitar que la contaminación se siga presentando y afecte a más familias. Aquí en el momento que vean, esto tengo en la nariz, los dejo en la nariz porque no aguantan los malos olores. Estoy de favor, yo les pido que me colaboraran, porque en especial el más perjudicado soy yo aquí, porque miren que todo eso es sobre el caño. Es un llamado a la empresa de servicios públicos de Ocaña y demás entidades ambientales para que se personen de esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!